Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la iglesia Bautista Ores de la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludarlos en este sábado 24 de septiembre de 2022. Estamos en la serie que se llama ¿Quién es Jesús? Este es el día 8, el devocional número 8. Jesús, la puerta a la vida, le llamaremos a este devocional. El Señor dijo en Juan capítulo 10, versículo 7, la segunda parte del versículo. Yo soy la puerta de las ovejas. En el hermoso pasaje del buen pastor, donde el Señor se identifica con el pastor del Salmo 23, por cierto, se encuentra otro de los yo soy del Señor Jesucristo, este que acabo de decir. En este caso se define a sí mismo como la puerta de las ovejas. Leamos el pasaje donde se encuentra y reflexionemos en las enseñanzas que nos presenta. Dice así el evangelio de Juan capítulo 10, dice así. De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y la saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Más al extraño no seguirán si no oirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Hasta aquí, por supuesto, que está clarísima la metáfora, la alegoría del Señor como pastor, nosotros como ovejas. Sin embargo, sigue diciendo el Señor. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no vino, no viene sino para rotar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 1 al 10. Vayamos de inmediato a las enseñanzas. ¿Qué nos dice esta metáfora, esta imagen, esta idea de Jesús? Este yo soy del Señor. Yo soy la puerta, dijo, de la puerta de las ovejas. Vayamos a las enseñanzas. El gran yo soy es la puerta a la seguridad infalible. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Había dos clases de rediles, lugar donde se cuidan las ovejas. Los rediles comunitarios que estaban cerca de las aldeas y solían tener un guardia permanente que cerraba una gran puerta cuando las ovejas estaban dentro y ponía un candado para garantizar su seguridad. Y los rediles que se hacían entre las montañas para guardar a las ovejas en el verano, porque todos eran pastores, así es que se ayudaban, se solidarizaban unos con otros. Y cuando se podía pastorear de noche, sin el problema del frío, es decir, en el verano y en la primavera, en estos rediles que estaban lejos de las aldeas, allá entre las montañas, allá lejos en los desiertos. Estos no tenían puertas, no tenían puertas de hierro, no tenían candados, así que el pastor, para cuidarla, se convertía literalmente él en la puerta misma. Regularmente el pastor, para hacer la puerta, se colocaba entre los dinteles del aprisco, del lugar donde se guardaban, del corral o como le llamamos según nuestra cultura. Él se ponía ahí entre esos postes o entre las piedras de la entrada, se colocaba ahí y dormía ahí, constituyéndose a sí mismo una puerta viviente. Era imposible que una oveja saliera sin que él se diera cuenta. Jesús está en la puerta de nuestra vida vigilando, entonces el Señor utiliza esta metáfora, perdón, esta circunstancia de la vida pastoril de aquella época, para decirnos algo importante. Él está en la puerta de nuestra vida, vigilando y guardándonos nuestras salidas y nuestras entradas, como dice también la palabra. Y guardándonos de cualquier peligro, pendiente de todo aquello que nos puede hacer mal, atento a todos nuestros movimientos y velando nuestro sueño. No es cierto que la mayoría de nosotros, padres sobreprotectores, no nos podemos dormir hasta que vienen nuestros hijos a casa, aun cuando son adultos y mayores. Si seguimos sintiendo la preocupación de si ya regresaron, si no regresaron y no nos dormimos, y si nos dormimos, nos dormimos ligeramente para oírlos llegar. Pues cuánto más el Señor hace estando en la puerta de nuestra vida. Y por supuesto que esta metáfora, esta imagen, tiene que ver con entrar y salir con seguridad, tiene que ver con la libertad de movimiento, pero en seguridad. Así que en este cuidado infalible también está la seguridad auténtica. Vaya que la necesitamos el día de hoy, vaya que sí. ¿Qué cosa puedo hacer yo que él no sepa? ¿Qué cosa puedo hacer yo que el Señor no se ocupe de bendecirme? ¿Qué cosa puedo experimentar, padecer, que él no esté pendiente de eso? Que él no lo sepa, que él lo ignore. No, Señor, sabe todo acerca de nosotros. Sabe de nuestras enfermedades antes de que los laboratorios nos las detecten o los doctores las reconozcan. Sabe de nuestras situaciones difíciles en lo económico, en la relación interpersonales. La sabe, sabe incluso antes de que usted y yo nos enteremos de algunas cosas. Tenemos que hacer todo lo necesario para cuidarnos a nosotros mismos. No hay duda de eso. Pero una de las cosas principales que tenemos que hacer para cuidarnos a nosotros mismos es confiar en aquel que nos cuida como guardián infalible. No solamente como pastor, el pasaje habla del pastoreo del Señor, pero en este particular, en este yo soy en particular, el Señor habla de él como la puerta, como el que nos vigila. Él se constituía en una puerta misma, el pastor de aquella época, el pastor de nuestra época, Jesús. Todo lo demás, todo lo demás que podemos hacer usted y yo para cuidarnos es secundario. Es importante, pero es secundario. Lo más importante que debemos hacer es confiar en el que dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Segunda cosa que decir al respecto. El gran yo soy es la puerta a la garantía de prosperidad. No solo seguridad infalible, sino también prosperidad. Mire cómo dice el versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué le parece? Las ovejas de Jesús tienen prosperidad. Y eso no significa abundancia de bienes materiales. Aunque, aunque sí es necesario para experimentar prosperidad, pues él nos lo dará. Pero aquí prosperidad significa satisfacción, plenitud, dicha y paz. Independientemente de las posesiones o carencias, ser oveja de Cristo es ser feliz con lo que uno tiene y tener todo lo que uno necesita para vivir. Porque él no siempre nos da lo que le pedimos en oración, pero siempre nos da, sin falta nos da lo que necesitamos. Y lo que necesitamos nos puede dar contentamiento si ustedes y yo somos agradecidos con él. Así que, ¿quieres tener prosperidad? ¿Queremos tener prosperidad? Convirtámonos en ovejas de su prado, en ovejas de aquel que dijo, yo soy la puerta. Y el que por mí entrare, entrará y saldrá. Y la idea de salir es, por supuesto, que pasa por la puerta. Y viene de una condición y llega a otra. Una condición de contentamiento, de prosperidad. En él podemos experimentar esto. En tercer lugar, el gran yo soy es la puerta a la vida abundante. No dice así el pasaje. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No solo vida, sino en abundancia. Solo siguiendo a Jesús podemos aspirar a una vida mejor. Hay tantas ganas de encontrar satisfacción en nosotros, los seres humanos de este planeta, que han surgido muchos falsos pastores, manipuladores. Han surgido ideas, rituales, tradiciones, grupos religiosos, negocios religiosos que se hacen millonarios y que juntan miles de personas y que salen por la televisión algunos, que desvían a las ovejas. Podemos decir que hay varias maneras de vivir. Existen varias clases de vida, pero solo una es correcta. Solo una es plena. En Jesús se encuentra la experiencia genuina de una vida plena. Jesús nos lo advierte. Él habla de que hay ladrones, que hay algunos que no son pastores, que se brincan en el corral, que se brincan las trancas, que no entran por la puerta como deben ser, que no se ponen en la puerta, que no vigilan las ovejas, que no dan su vida por las ovejas. Más bien hacen que las ovejas den su vida por ellos. Más bien se nutran de las ovejas, las trasquilan, son trasquiladores de ovejas. Se aprovechan de ellas. Jesús habló de eso y dijo que ladrones, los que son de esa clase, falsos pastores, matan, destruyen. Es decir, Jesús nos advierte que cualquier cosa que nos hurta la vida, nos mata la paz o nos destruye la identidad, es un ladrón. Solo él nos ofrece vida y vida en abundancia. Porque él dijo, yo soy la puerta. En este pasaje, cuyo contexto es la alegoría de él como buen pastor y nosotros como ovejas, se encuentra este yo soy de Jesús, yo soy la puerta. Y lo dice varias veces como lo hemos leído. Así es que pensemos en lo siguiente finalmente. El gran yo soy es la puerta que nos demanda una decisión. ¿Está de acuerdo conmigo? Una puerta representa una entrada, una posibilidad, un nuevo comienzo, un traspasar de un lado a otro, en este caso de la muerte a la vida. Pero necesitamos cruzar esa puerta. Debemos tomar una decisión. Crucemos de la incredulidad a la fe. Crucemos de la rebeldía a la obediencia a Jesús. Crucemos del desinterés a la adoración. Porque Dios no es alguien como para de vez en cuando tomarlo en cuenta. Como para ir al templo alguna vez en la vida. No, él es alguien que hay que adorarlo. No porque le convenga a él y lo necesite, sino porque me conviene a mí y lo necesito. Porque estar en comunión con él me bendice a mí. Él sigue siendo perfecto conmigo y sin mí. Pero cuando yo le busco en adoración, cuando yo le entrego mi vida, y por adoración entiéndase el reconocimiento de que él está ahí, de que es todopoderoso, lo contrario a la adoración sería el desinterés. Crucemos de la mediocridad a la victoria. Porque en él hay victoria. Crucemos de la religiosidad y el legalismo a un encuentro real con el Dios de gracia. Porque hay quienes escogen el camino de la religión. Y hay quienes en lugar de creer en Dios y en Cristo creen en su religión, creen en su legalismo, creen en sus rituales. Crucemos de eso a la verdadera fe cristiana, a un encuentro con el Señor. Entremos por la puerta de la fe con acción de gracias y adoración y experimentemos la vida abundante que nos ofrece el Señor. Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrará y saldrá y hallará pastos. Sí, él es, ya lo hemos estudiado, él es el pan de vida. Él es el Dios de vivos. Pero ahora en esta enseñanza de Jesús hay algo importante para nosotros. Él es la puerta. Y una puerta hay que cruzarla. Hay que tomar la decisión de ir hacia allá y cruzarla. Hagámoslo. Creamos en él. Entreguémosle a nuestra vida y pasemos, pasemos de ser un creyente a ser un discípulo. De ser uno que dice que cree en Cristo a ser uno que sigue a Cristo de hecho y en verdad. Pasemos de la incredulidad a la fe. Oremos. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de compartir con mis hermanos estas palabras. Y te pido, Señor, que más allá de mi persona y lo que digo, sea tu santo espíritu que te aladre el corazón de todos nosotros, Señor, y nos hables y nos bendigas. Gracias, Dios, por tu cuidado. Gracias por tu protección. Aquí estamos delante de ti, Señor, para pedirte que nos bendigas. Yo te pido que bendigas a todos los que me escuchan. Te pido que bendigas a mis hermanos, a los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos que me están escuchando. Bendíceles, Dios, y hazles experimentar tu cuidado, tu abrigo, tú vigilando la puerta de nuestra vida permanentemente, vigilando nuestra salida, nuestra entrada. Que así, Señor, te vivamos, que así caminemos contigo. Pongo en tus manos a todos, en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto. Amén.